Hermano Puertas, si Dios es perfecto, ¿por qué se arrepintió de hacer al hombre según Génesis 6.6? Mira, es asunto de traducción. Todo lo que Dios hizo es perfecto, pero el diablo lo echa a perder. El hombre ama a su mujer, la mujer ama al hombre, y de repente aparecen haciendo cosas ilícitas. La mujer se va con otro, o el hombre abandona a los hijos y se va con otro. Es por causa del diablo que tienta a la humanidad. Que Dios nos ayude para vivir metidos en la palabra de Dios. En la Biblia, meditando en la palabra de día y de noche. La Biblia dice que el que medite en la palabra de Dios de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo dice que lo puede hacer.